A comer, ¿qué es lo que está sufrido? ¿Qué es lo que estamos comiendo, Urizi? Este si salió aquí, igualito depende Yo nos veo toda la vida ¡Para que te digas bien! ¡Está cayendo aquí todo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, ya te gana de tu hijo, que tiene refrescos! Oye, no le hables así a mi hijo. Corre, ¿no te cortó Juan Viola? Mira, tú me voy a chingar la comida. Pero me cae de madre. ¿Cuál es tu hermano? ¡Canico! ¡Canico, si no tienes igual de pendeja que tú! ¡Idiota! Te digo que... ¡Canica, puñeja! ¡No me vas a matar! 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 ¡No me vas a matar!